1. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis sus mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. 2. El seguimiento de Cristo no comienza cuando decidimos ir tras Él contra viento y marea, sino cuando caemos en la cuenta de que somos amados incondicionalmente, 3. Con un amor que no mira nuestras pequeñeces ni miserias, ni siquiera nuestro pecado. 4. Un amor tal que sólo es comparable al amor con que el mismo Jesús es amado por el Padre. 5. Descubrir este amor es lo único que hará posible un compromiso auténtico y fiel. 6. Lo único capaz de seducirnos y despertar en nosotros también una respuesta de amor. 6. Lo único que nos hará permanecer auténticamente en Jesús y nos dará su alegría. 7. Volver siempre a este amor forma parte de la cotidianidad del cristiano. 7. Escribe Teresa de Jesús. 8. Que sólo el amor es el que da valor a todas las cosas. 9. Y lo más importante es que sea tan grande que ninguna cosa le estorbe amar. 10. Que siempre he visto en mi Dios harto mayores y más crecidas muestras de amor de lo que yo he sabido pedir o desear. 10. Que me deis, Dios mío, algo para pagar lo mucho que os debo. 11. Y que conozca yo quien es mi Criador para que le ame. 11. Y que conozca yo quien es mi Criador para que le ame. 11. Y que conozca yo quien es mi Criador para que le ame. 11. Y que conozca yo quien es mi Criador para que si muy est relatively tranquila. 12. Y que conozca yo el Criador para que le ame se pontuara teigen. 13. Y que conozca lo que le as Mission del Solillaje concimiento o labands Oregon Calveторы pero que lo despertas con ellos. Gracias.